Ahora que aprendimos a saber lo que son los paleontólogos, vamos a jugar a que somos paleontólogos por un día. Vamos a buscar en casa los dinosaurios de juguetes que tengamos de plástico, si no los podemos hacer de masa, los que tengamos en casa y los vamos a esconder en arena, en tierra, en el patio de casa, entre los juguetes y vamos a buscarlos y jugar que somos paleontólogos. Después lo vamos a agarrar y vamos a dibujar y vamos a poner todas las características como te puso el asigno acá. ¡Animarse!